Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Sanzi. Estoy acá en la calle Paunero 21-25, que vine a visitar el edificio Malecón Varese. Estamos a metros de la avenida Colón y también a metros del boulevard marítimo. Aquí, esta es la calle Bolívar. El edificio se llama Malecón Varese. Está pegado a la casa que llamativamente tiene en sus techos unos gatitos de porcelana que ahí lo vemos. Si buscan en internet van a encontrar esta característica de esta casa que le hizo en su momento el arquitecto constructor. Tenemos varios departamentos en venta aquí. Edificios de categoría con amenities, cocheras, seguridad a las 24 horas, departamentos de dos y tres ambientes a la venta. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar, seguí mirando este video porque te vamos a mostrar más sobre este edificio. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy aquí para Sanz verificio y gimnasio. En un ratito vamos a estar recibiendo el sol porque el sol va a pasar a este edificio y va a entrar directamente en el living comedor. Ahí está la playa Varese. Estamos solamente a 100 metros de playa Varese. El living comedor tiene todo vidriado, tiene la carpintería de PVC con aislamiento térmico y acústico en DBH, la cocina incorporada al living comedor con espacio para lavarropa y para lavavajilla, a la cena bajo mesada, espacio para el microondas, la heladera, la bacha de acero Johnson, desde acá lavando los platos ves la piscina vecina. Hermoso departamento, muy de generosas dimensiones, impecable a estrenar. Aquí tenemos un toalete de recepción. La puerta de acceso al departamento con un palier semiprivado. La zona del baño, porque la zona esta es del dormitorio principal, tiene un baño en suite. Placares aquí en el pasillo y en el dormitorio, ahí en esas paredes. Hermoso departamento, ahí empieza a entrar el sol, como te decía en el video hace un ratito, empieza a entrar el sol y va a pegar aquí sobre la cama, cuando estés viviendo. El edificio es hermoso, muy bien terminado, es el cuarto edificio de la empresa. La empresa Malicom. Y qué lindo vivir aquí. Tiene seguridad en las 24 horas, si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, consultanos, somos Ansio Ardoqui Propiedades, nos encanta esta tarea y vamos a poder ayudarte a resolver todas las inquietudes. ¿Buscas esto? ¿Algo diferente? Escribinos aquí abajo. Y luego suscríbete en nuestro canal de comunicaciones, en este canal de YouTube. Gracias, que tengas muy, pero muy buenas tardes. Nos vemos. Bueno, y acá estamos en la terraza, en los amenities del edificio. El edificio Malecón Varese. Acá vemos a la martillera María Luciana Sanz Ordoqui, que con ella estamos haciendo el relevamiento de los departamentos que ingresaron a la venta en este edificio. La terraza es fantástica. La vista es inmejorable. El edificio está muy bien terminado. Miren lo que es esta terraza. Con la piscina, una parte más baja y una parte un poquito más profunda. Tampoco tan profunda. No llega a mucha profundidad. Imaginemos que estamos en el décimo piso del edificio. Este es un lugar donde prende el gas y hace fuego. Y para disfrutar las noches de verano. Lugar para estar aquí mirando el océano Atlántico. Playa Varese, Cabo Corrientes. Torreón del Monje. Y la terraza del Malecón Varese. No tengo el acceso al quincho del edificio, pero este es el quincho, un lugar para disfrutar con amigos, con familia, en verano, en invierno. Tiene parrilla, cocina, aire acondicionado, todo vidriado. Vista para los tres puntos cardinales. Aquel es el... para allá está el norte. Recibe el suelo a la mañana. Esta pileta. El ascensor. El acceso a las escaleras. Otro ascensor. Hay un landry y el quincho. Y dos baños. Si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar del Plata, consultanos. Nos encanta esta tarea y nos encantaría poder traerte a vivir a este edificio. Tenemos varias unidades en venta en el edificio de Malecón Varese. Por acá podemos ver un poquito lo que es la cocina. El quincho. Estoy sin palabras. Me encanta este lugar. Me encanta este reflejo. Cielo. Agua. Mar. Increíble. Somos de Sanz y Ordoqui Propiedades. Que tengas buenas tardes. Suscribite aquí haciendo clic aquí a nuestro canal de comunicación. Nos vemos. Agregamos la información de que tenemos un gimnasio en el segundo piso. Donde mirá la característica de este gimnasio. Claro. Era el lugar donde se pega con la casa. Entonces no tienen vista. Y aprovecharon este espacio donde no tiene vista para hacer este hermoso gimnasio. Un lugar con máquinas de primera categoría. Supongo. Yo nunca usé de estas máquinas. Caminadoras. Mancuernas. Balón. Y pesas. Si estás pensando en hacer gimnasia. Fíjate. Acá tenemos un departamento que incluye este gimnasio. Además. El gimnasio tiene aquí. Unos lockers. Los baños. Un pequeño sauna. De pequeño tiene. No es muy pequeño. Está bien el sauna en cuanto al tamaño. Y la ducha para la salida del sauna. Ahora sí. Ahora sí nos vamos. Agregada esta información a la zona de amenities del edificio Malecón Varese. Seguimos con el próximo video. Ahora sí. Suscribite en este canal. Que tengamos buenas tardes. Gracias. Gracias.